Voy a cantarle la historia de una broma del destino Ella se llamó Simona, él se llamaba Ramiro Se querían con todo el alma, con verdadero cariño Vengo a pedirle la mano de la que va a ser mi esposa Porque pretendo casarme con mi adorada Simona Yo la quiero con el alma, ella yo sé que me adora El padre de ella le dijo, Ramiro ten compasión Mi hija no puede casarse, padece del corazón Ramiro dijo, no importa, nos casamos por amor Llegó la fecha esperada En que el cura nos casó Ella cayó desmayada Y ya nunca más volvió Ramiro desesperado En tus brazos la cargó Ramiro le dice al cura Con su Simona en los brazos Padre, si hay Dios en la altura ¿Por qué fue tan cruel conmigo? Queriendo tanto a Simona Me arrebató su cariño Aquí termino la historia De Ramiro y de Simona Él fue un borracho perdido Ella quizá esté en la gloria Estoy muy agradecido Porque escucharon mi historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!